Ahora vamos a realizar un centro de mesa sencillo para un pedido para uno de nuestros clientes utilizando unas tazas personalizadas con los datos de la festejada. Sigue viendo este video. Ok, lo que vamos a ocupar es un pedazo de espuma y vamos a insertar la presión en nuestra tacita. Sin silicón, ya presión ya tiene fuerza suficiente para que no se vaya a salir o que tengamos riesgo de que se vaya a estar despegando de nuestra base. Ahora vamos a insertar un globo de 9 pulgadas en color rojo. Es una estrellita. Vamos a checar el lado en el cual vamos a colocarlo y va a ser en esta zona. Va a quedar de esta manera. Aquí realicé la impresión de una figurita de buita. Es la que nos solicitó la clienta. Está en papel fotográfico tipo etiqueta, pero no la voy a despegar porque es el papel que estamos eligiendo para nuestra figura. Y la voy a insertar a un lado de la estrella. Ahora vamos a insertar los dulces. Ya están pegados. Le pongo un poquito de silicón en la parte trasera, solo un poquito. Y le pongo cinta para reforzar el pegado. Esta la vamos a colocar en esta zona. Hago mi figura para el frente. Me inserto. Y acomodo un poco mejor la figura. En esta parte. Ahora solo colocamos el resto de los dulces en la base. Y ya tenemos los dulcecitos colocados. Ahora vamos a tomar unos cuadritos de papel metálico. Aquí tengo en color rojo. Voy a hacer unos conitos. Y le voy a poner un poquito de silicón en la punta. Para insertar en la espuma. Hay que tener cuidado de que no esté tocando el silicón con nuestra taza. Tiene que hacer contacto solo con la espuma. Voy a colocar aquí dos. En la parte frontal. Y en la parte trasera también. No vamos a rellenar al 100% con este papel. Estas zonas. Así. Se van a ver todavía partes abiertas entre la espuma. Pero ahora vamos a colocar en las partes abiertas otros conitos. Pero con papel iridicente. Para darle un poquito más de brillo. De esta forma. Y queda de esta manera. Miren como cambia con el papel iridicente. Le da un poquito más de luz. Vamos a ingresar nuestro globo curling en esta zona. En la parte trasera. Para darle un poquito más de volumen a nuestro arreglito. Quedando de esta manera. Y así quedó nuestro arreglo para nuestra cliente. Solamente le coloque unas hojitas en color rosa y en color como rojito. Para simular las plumas de buita. Listo para entregar.